miren ese conjunto y que más parceros y mis féminas el día de hoy les traigo un espectacular vídeo en el cual les vengo a enseñar a cómo sacar el conjuntico que vieron de primero un conjuntico a cuadros o hackers con cinturón de policía y logos lo más importante sin perder nada con creador mis parceros y mis féminas pero antes no se les olvide que si quieren alguno de estos conjuntos que están viendo en pantalla me tiran privado por mis redes sociales que en la descripción de este vídeo están y por allí lo coordinamos acuérdense que tenemos servicios de outfits conjuntos máscaras crampus camisetas base 5 y accesorios exclusivos y exclusivos perdón que no muy fácilmente se consiguen a la vuelta de la esquina como se dice correcto pendientes a la cuentica que vuelvo y les repito estar el sorteando ya la estoy finiquitando lo que faltan son pequeños detallitos y no se les olvide que tengo unas cuentas a la venta disponibles correcto para que termine en este año con una cuenta bien chimba o que empiece en el año con una cuenta bien chimba correcto lo que vamos a necesitar para este método vuelvo y les repito sin perder absolutamente nada es tener dos conjuntos el primero este que están viendo en pantalla nos vamos para los zapatos nos vamos para los tenis de deporte y se compran estos que están viendo en pantalla los número 12 correcto aquí les voy a ir a dejar les voy a ir dejando los componentes de los dos conjuntos que vamos a necesitar luego nos vamos a las prendas superiores a chalecos nos compramos el chaleco beige luego nos vamos para las prendas inferiores nos vamos a para pantalones deportivos pana yo no sé a mí qué me pasa con los pantalones pero a mí se me olvidan normalmente los pantalones no sé por qué son pantalones deportivos sino que no me acordaba y hacía dos segundos había hecho este conjunto y no me acordaba cuál era pero nos vamos a pantalones deportivos parceritos y se compran estos rangers del espacio correcto quiero que estén muy atentos porque me cráneo esto yo creo que es el primer canal de habla hispana que hace este método sin creador entonces bueno hago un paréntesis y nos vamos a gorras hacia adelante y se compran esta gorra correcto este conjunto lo guardan en el primer espacio ahora voy a dejar ser seleccionado el segundo conjunto y el segundo conjunto los componentes son estos nos vamos a gorras hacia adelante se compran esta verde que tiene la letra f y así sucesivamente hoy dejando los componentes yo creo que es el primer canal de habla hispana que hace este método me la cránea y fui creando cosa por cosa pegando esto pegando lo otro en chalecos se compran el chaleco rosado y así sucesivamente hasta que pude sacar este conjunto bien chimba entonces quiero que este vídeo tenga mucho apoyo en jeans se compran el ajustado azul y en zapatos se van a sandalias y se compran estas sandalias con de calcetines blancos correcto ya tenemos los dos conjuntos listos este lo guardan en el segundo espacio vuelvo y les repito voy a ir pasando cosa por cosa cosa por cosa así que espero que este vídeo tenga mucho apoyo aquí nos ponemos el primer conjunto nos vamos a poner el paracaídas nos ponemos el primer conjunto nos ponemos el paracaídas y nos ponemos unos lentes porque porque el segundo conjunto o sea yo lo que voy a hacer aquí con esto que están viendo en pantallas es sacar el torso de cuadros y la gorra a cuadros correcto después de ponernos el paracaídas y las gafas nos esperamos el auto guardado nos vamos a la computadora activamos netbook en la ps4 nos quedamos encima del primer conjunto y después de 15 segundos nuestro parcerito va a aparecer de la siguiente manera nuestro parcero va a aparecer con el primer conjunto con ese que están viendo en pantalla él se pone el conjunto número 2 el de los jeans se pone el paracaídas de israel porque es prenda superior se pone los lentes círculo círculo espera el auto guardado se va con franklin nos avisa nosotros nosotros aquí presionamos x encima del primer conjunto en el de los rangers para quitarnos el paracaídas los lentes esperamos a que la bolita del auto guardado de dos vueltas nos vamos a la computadora a desactivar netcut y en la ps4 a los par segundos nos arroja pantalla azul esto me arrojó pantalla azul supremamente rápido van a después de todo eso se va en una nueva sesión por invitación miren que a pesar de que me arrojó pantalla azul extremadamente rápido yo no quise editar esta parte aquí lo que hice fue tirarle cámara rápida esta partecita para que vean que no editen nada esta parte no la edite eso con el fin de mostrarles de que lo más probable es que eso les arroje pantalla azul supremamente rápido pero si les arroja pantalla azul supremamente rápido no pasa nada yo no sé por qué cuando uno quiere poner un accesorio para la cabeza y o sea cuando uno pone un accesorio digamos para sacar una gorra cuadros y uno le pone unos lentes al personaje yo no sé por qué eso genera un error leve miren parceritos así deberían aparecer con el torso a cuadros y con la gorra cuadros vuelvo y les repito si les arroja pantalla azul eso es normal pantalla azul rápido eso es normal no se vayan a preocupar por eso listo este conjunto parcerito lo vamos a guardar en el espacio número 20 estamos claros hasta allí no ahora vamos a seleccionar el conjunto número 2 ahora vamos a transferir los zapatos vamos a transferir no ahora vamos a sacar los zapatos y los jeans a cuadros entonces nos ponemos el conjunto número 2 nos ponemos el paracaídas clásico porque acuérdense que es prenda inferior vamos a convertir a cuadros aquí de una vez los jeans y los zapatos entonces seleccionamos el conjunto número 2 nos ponemos el paracaídas clásico círculo círculo esperamos el auto guardado nos vamos a la computadora activar netcut en la ps4 nos quedamos encima del conjunto número 2 aquí vamos a hacer a la inversa no vamos a empezar con el primer conjunto sino con el número 2 entonces dejamos el pad seleccionado encima del segundo conjunto después de 15 segundos nuestro parcero va a aparecer con el conjunto número 2 y el paracaídas clásico él se va a poner el conjunto número 1 se va a poner el paracaídas clásico círculo espera el auto guardado se va con franklin nos avisa a nosotros nosotros aquí presionamos x encima del conjunto número 2 para quitarnos el paracaídas esperamos a que la boleta del auto guardado de más o menos dos vueltas aquí está parceritos después de eso nos vamos a la computadora activar nuestra perdona desactivar nuestra vieja confiable netcut aquí está lo desactivamos y en la ps4 a los par segunditos nos debería arrojar pantalla azul vuelvo y les digo este método yo me lo inventé lo cráneo porque es el primer canal creo yo de habla hispana que trae este método sin creador entonces yo me cráneo empecé a sacar que luego que el torso y la gorra luego que los zapatos y los pantalones y luego los uní con punto g y luego saqué los logos y esto y lo otro y me puse a improvisar y les traje como resultado esta chimba de conjunto que están viendo en pantalla bueno que están viendo en pantalla no que vieron al principio del vídeo listo mis parceros bueno después de ya haber hecho este procedimiento con net con nos vamos a una nueva sesión por invitación y si todo ha salido bien deberíamos aparecer con los pantalones a cuadros y los zapatos a cuadros así deberían aparecer parceritos ya tenemos los dos conjuntos listos el de torso de cuadros con gorra cuadros y este que están viendo en pantalla pantalones a cuadros con zapatos a cuadros estos dos conjuntos los vamos a guardar en cualquier espacio x por ahí porque porque ahorita voy a empezar a sacarlos el cinturón de policía y voy a sacar los logos entonces estos conjuntos los vamos a guardar en cualquier espacio ya yo a éste le puse hack número 2 y al que guarden el espacio número 20 le pongo hack número 1 listo esos conjuntos los vamos a dejar ahí porque ahorita los voy a pegar con punto g que es punto g poli corrupto pues para que me entiendan mis parceros hermosos y féminas mamacitas sexy divinas en este orden de ideas parcerito ahora voy a empezar a sacar lo que son los voy a poner el cinturón de policía a nuestro conjunto base cuál es nuestro conjunto base exactamente el de la camiseta naranja o el de la camiseta verde o el de la camiseta café aquí en prendas superiores nos vamos para el apartado de camisetas nos vamos a comprar la camiseta bueno aquí voy a voy a voy a transferir primero lo que son los logos listo entonces no pasa nada nos vamos para las prendas superiores nos vamos a comprar la goofy estilizada y ustedes ya saben cuál es luego nos vamos a camisetas de diseñador y en camisetas de diseñador nos compramos la estampada negra correcto y este conjunto parcerito lo guardamos en el primer espacio pero antes le ponemos el chaleco antibalas el verdecito este y este conjunto lo guardamos en el primer espacio correcto luego aquí mismo en prendas superiores nos vamos para chamarras elegantes y en chamarras elegantes no como nos compramos la azul marina esta y este conjunto lo guardamos en el espacio número 20 en el espacio número 2 nos vamos para el mostrador y nos compramos un conjuntico de carreras y ese conjunto de carreras lo vamos a guardar en el espacio número 2 ya tenemos los tres conjuntos listos correcto en el espacio número 1 el de la chamarra estilizada en el espacio número 2 este y en el espacio número 20 tenemos el de la chamarra elegante entonces aquí dejamos seleccionado el de la goofy estilizada como es prenda superior vamos a utilizar el paracaídas de israel entonces dejamos presionado el pad de estilo nos ponemos el paracaídas de israel círculo círculo esperamos el auto guardado nos vamos a la computadora activar nuestra vieja confiable netcut en la ps4 parceritos dejamos seleccionado el pad estilo y nos quedamos encima del primer conjunto después de 15 segundos le decimos a nuestro parcerito que entre a la cuenta nuestro parcerito va a aparecer así él se va a poner el conjunto número 2 el de los el de carreras se pone el paracaídas de israel círculo círculo espera el auto guardado se va con franklin nos avisa a nosotros nosotros aquí presionamos x encima del conjunto de la goofy estilizada para quitarnos el paracaídas y esperamos a que la bolita del auto guardado de más o menos dos vueltas nos vamos a la computadora a activar a desactivar netcut en la ps4 parceritos a los par segunditos nos debería arrojar pantalla azul si no les arroja pantalla azul ya les he dicho mil veces que se pueden ir adelantando con franklin y eso ahorita les arroja pantalla azul como vieron en pantalla breve la vuelta si o no estamos claros hasta allí después de eso parcerito nos vamos a una nueva sesión por invitación y deberíamos aparecer con un conjunto con el torso de carreras y logos o sea un conjunto todo bugueado si todo ha salido bien ya tenemos los dos conjuntos listos de hacker el que tiene el torso que con la gorra que lo guardé como hack número 2 y el que tiene los pantalones con los zapatos que lo guardé como hack número perdón el de la gorra hacker lo guardé como hack número 1 y el de los pantalones como hack número 2 listo no se les olvide de eso aquí estoy sacando son los logos entonces después de que hayan caído así parcerito se van a esta actividad punto g que en la descripción de este vídeo está ahorita lo que voy a hacer es sacar un tercer conjunto que son el de la chamarra elegante con los locos aquí no se les olvide en ropa ponen del jugador y proceden a invitar a un panita después de que el panita se haya unido en los siguientes ítems le vamos a dar izquierda a derecha para que estos locos se nos transfieran a la chamarra azul marina a la que guardamos en el espacio número 20 acuérdense que esa chamarra es nuestro conjunto base número 2 para los conjuntos que yo hago con mi vieja confiable netcut izquierda a derecha igual a ya se nos transfirieron los logos a esta chamarra esta chamarra va a ser vital siempre en los conjuntos de netcut porque esta chamarra permite transferir los logos y permite transferir los torsos correcto después de que haya iniciado la actividad se van al apartacho al home al house y guardan este conjunto este conjunto parceritos lo vamos a guardar este lo guardan en cualquier espacio pero ahorita lo vamos a utilizar listo yo aquí lo guardé en el espacio número 2 pero ahorita lo vamos a utilizar listo después de haberlo guardado proceden a abandonar la actividad lo guardan en cualquier espacio ahorita lo vamos a utilizar y lo vamos a utilizar en el espacio número 2 correcto ahora sí parceritos nos vamos para las prendas superiores nos vamos para las camisetas y vamos a crear nuestro conjunto base número 1 el que yo siempre digo el de la camiseta naranja el de la camiseta café o camiseta verde cualquiera de esos tres funciona correcto después de que hayan seleccionado en este caso yo voy a comprar la verde se quitan esa chamarra nos vamos para los para los chalecos acolchados y nos vamos a comprar el de durazno número 43 que ustedes ya saben cómo es la vuelta a este conjunto le ponen los shorts de corazón y lo dejan descalzo listo para que no nos vaya a crear errores estamos claros hasta allí cierto entonces aquí está nos vamos a comprar los shorts de corazón le quitan esos zapatos y breve la vuelta mis parceritos hermosos y féminos correcto este conjunto lo vamos a guardar en el primer espacio listo estamos claros hasta allí después de eso nos vamos para el mostrador nos ponemos el conjunto de overall el de los últimos y nos vamos al telescopio a hacer el bugueo del telescopio listo ya tenemos tres conjuntos guardados el hack número 1 el hack número 2 y el de la chamarra elegante ahora vamos a crear un cuarto conjunto que es este cuando estemos con el con el traje de overall pasamos corriendo por el telescopio dejamos presionado el pad nos ponemos este conjunto el de la camiseta verde que es el cuarto conjunto que estamos haciendo este conjunto nos vamos para la tienda de máscaras lo guardamos en el primer espacio y luego procedemos a iniciar la actividad un trabajo de titanes correcto si se han visto mis vídeos panas ustedes ya saben cómo es la vuelta aquí yo siempre les digo lo mismo mírense los vídeos completos para que no estén preguntando bobadas porque hay muchos que no son muy perezosos y empiezan a preguntar bobadas sin verse los vídeos habiéndoles yo explicado previamente cómo es la vuelta listo después de que hayan iniciado un trabajo de titanes se van a una tienda de armas y en una tienda de armas parceritos guardan este conjunto en el primer espacio listo después de haberlo guardado ahí si proceden a abandonar un trabajo de titanes abandonan las actividades del celular cuando caigan parceros se van nuevamente para la tienda y aquí vamos a seleccionar en los conjuntos guardados aquí en la ropa presionan de que flechita a la derecha se van a conjuntos guardados y seleccionan un conjunto que tenga el cinturón de policías después de seleccionarlo se van a un actividades marcadas y se van a punto g que en la descripción de este vídeo está el link de esa actividad para que no pregunten si los estoy si se los he dicho como 20 veces en este vídeo y en todos mis vídeos no pregunten lo mismo cuando hayan iniciado punto g le dan de los conjuntos guardados proceden a invitar a un pana y aquí no le van a dar flechita izquierda a derecha sino que le van a dar una sola vez flechita a la derecha le dan listos para jugar van a aparecer así con este conjunto no pasa nada aquí proceden a abandonar la actividad la abandonan desde el celular que no ha pasado nada acuérdense que después de abandonar punto g siempre va a aparecer un carro ahí a la derecha se suben al carro pero antes de hacer el procedimiento dejan presionado el pase registran como seguro ser luego se van a estilo en estilo presionan flechita a la derecha flechita a la izquierda círculo círculo se bajan y miren que ya se transfirió el cinturón a este conjunto y este conjunto lo guardamos en el primer espacio listo ahora mis parceritos se acuerdan que yo este conjunto lo había guardado en el espacio número 2 ahora lo voy a guardar en cualquier otro espacio porque necesito el segundo espacio libre listo no se me confundan ahí ahora voy a empezar a transferir lo que son la voy a transferir las prendas inferiores entonces me voy para los tenis de skate y compro los grises luego me voy para los jeans me voy a comprar los regulares ajustados negros y este conjunto lo voy a guardar en el segundo espacio en el primer espacio tengo los short de corazón descalzo y en este segundo espacio tengo estos jeans y los tenis grises ahora me voy para el mostrador y voy a seleccionar el conjunto que dice hack número 2 el que tiene los pantalones a cuadros con los zapatos a cuadros y este conjunto lo guardo en el espacio número 20 aquí lo que voy a transferir son los cuadros y los y los zapatos de cuadros a este conjunto base al número 1 a este voy a transferir los jeans a este conjunto con los zapatos entonces como es prenda inferior mis parceritos y mis féminas seleccionamos el primer conjunto y como es prenda inferior nos vamos a poner el paracaídas clásico como no me dejaba poner el paracaídas vine me subí a la opresor me volví a bajar dejé seleccionado el pad me fui a paracaídas me puse el paracaídas clásico círculo círculo esperé el auto guardado me fui a la computadora activar netcut y en la ps4 me quedé encima del primer conjunto desde la camiseta verde dejé seleccionado el pad me fui a estilo y me quedé encima del primer conjunto después de 15 segundos nuestro parcero va a entrar a la cuenta no se les olvide que este es nuestro conjunto base entonces voy a transferir los pantalones y los zapatos a este conjunto mi parcero va a aparecer así él se pone el conjunto de los jeans se pone el paracaídas clásico espera el auto guardado se va con frank y nos avisa a nosotros nosotros que estamos aquí presionamos x para quitarnos el paracaídas círculo círculo esperamos a que la bolita del auto guardado de dos vueltas nos vamos a la computadora a desactivar netcut y en la ps4 nos debería arrojar pantalla azul parceritos y féminas si todo ha salido bien bueno esperamos a que se efectúe el auto guardado bien aquí está nos vamos adelantando con franklin y eso ahorita nos arroja pantalla azul vea si todo ha salido bien se va en una nueva sesión por invitación y deberían no deberían no tendrían que aparecer con el conjunto de la camiseta verde y los shorts de corazón deberían aparecer o tendrían que aparecer así como están viendo en pantalla aquí nos vamos para punto de actividades marcadas jugar actividad marcadas misiones y nos vamos a punto g una vez más está la actividad que está reemplazando a poli corrupto una vez más digo lo mismo una vez más esta actividad está en la descripción de mis vídeos ropa de los conjuntos guardados y ahí proceden a invitar a un pana en los siguientes ítems le vamos a dar flechita izquierda a derecha y se nos tiene que transferir el gym a cuadro y los zapatos a cuadros a este conjunto que es nuestro conjunto base number one ya hay ustedes pueden ver de que se me transfirió esa parte miren ya estamos finalizando el conjunto después de eso nos vamos a guardar este conjunto mientras estamos dentro de la actividad nos vamos a guardar este conjunto en el primer espacio breve la vuelta después de guardar el conjunto procedemos a abandonar la actividad y nos vamos para la tienda de ropa ahora a pasar el torso correcto entonces este conjunto ya saben lo guardamos en el primer espacio ustedes ya pues la tienen clara hasta aquí ahora vamos a seleccionar el conjunto de la chamarra elegante se acuerdan el de la chamarra y parceritos vamos a ponerle estos accesorios nos vamos panitas y feminas para los las prendas inferiores nos vamos para pantalones de vestir y nos vamos a comprar el ranger espacial para que el conjunto para que el primer conjunto el de la camiseta verde no se nos vaya para que no se nos vaya a cambiar los conjunticos a cuadros correcto para que los pantalones no se nos vayan a poner diferentes entonces ya saben se vienen aquí a pantalones de vestir hombre nos vamos a pantalones deportivos y en pantalones deportivos a este conjunto de la chamarra se le compran el ranger espacial estamos claros los zapatos los que están viendo en pantalla tienen que ser los mismos tenis estos deportivos creo que son los número 12 ahora este conjunto lo guardamos en el segundo espacio miren esos tenis al principio del vídeo yo digo que tenis son este conjunto de la chamarra elegante debe tener estos pantalones debe tener esos tenis y debe tener la chamarra con los logos este conjunto lo guardamos en el segundo espacio listo ahora vamos a seleccionar el conjunto que tiene la gorra hacker y el torso hacker y lo guardamos en el espacio número 20 ya tenemos los tres conjuntos listos en el primer espacio el de la camiseta verde con pantalones a cuadros en el segundo espacio el de la chamarra con los logos y en el espacio número 20 ese de la gorra que están viendo en pantalla aquí seleccionamos el primer conjunto el de la camiseta verde como es prenda superior aquí vamos a transferir lo que es la gorra y vamos a transferir perdón vamos a transferir solamente el torso entonces aquí nos ponemos el paracaídas de israel círculo círculo esperamos el auto guardado nos vamos a la computadora activar nuestra vieja confiable netcut en la ps4 dejamos seleccionado el pan nos vamos a estilo y nos quedamos encima del primer conjunto después de 15 segundos le decimos a nuestro parcero que entre él va a aparecer así él se pone el conjunto número 2 el de la chamarra elegante se pone el paracaídas de israel o no se lo pone no es obligatorio espera el auto guardado se va con franklin nos avisa a nosotros nosotros aquí nos quitamos el paracaídas de israel esperamos a que la bolita del auto guardado de dos vueltas nos vamos a la computadora a desactivar netbook y en la ps4 a los par segundos de desactivar net que nos debería arrojar pantalla azul si no les arroja pantalla azul se pueden ir adelantando yéndose con franklin listo parceros féminas ahora lo que voy a hacer es transferir el torso de cuadros y los logos la gorra se la pongo a lo último pero eso es lo que yo estoy haciendo en pantalla a nuestro conjunto base de la camiseta verde que ya tiene los pantalones a cuadros le voy a transferir el torso a cuadros después de eso se va a una nueva sesión por invitación y si todo ha salido bien deberían aparecer de la siguiente forma deberían aparecer así así como están viendo con esa chamarra elegante y los pantalones a cuadros y miren que ya este conjunto tiene el cinturón de policía entonces nos vamos a actividad de jugar actividades punto g que están actividades marcadas bla 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 ustedes ya saben cómo en la vuelta en los siguientes ítems o en la siguiente animación ya saben dónde dice ropa el de los conjuntos guardados y en la siguiente cinemática parcerito después de que nuestro parcero se haya unido izquierda derecha y ya se nos tienen que transferir ojo los logos el torso y pues ya el cinturón está transferido pero entonces ahora se nos transfieren los logos izquierda derecha piden izquierda derecha piden izquierda derecha piden y así se nos debería haber transferido los logos y el torso de cuadros o el torso hacker listo después de eso se van a guardar este conjunto ya en el espacio que ustedes quieran porque este conjunto ya prácticamente de nosotros guardan este conjunto en el primer espacio segundo en el que ustedes les dé la gana yo lo voy a guardar en el primer espacio después de eso abandonan la actividad se acuerdan que yo el conjunto que guardé como hack número uno tiene la gorra cuadros lo seleccioné me vine para acá para el telescopio pasé corriendo deje presionado el pad me fui a estilo y seleccione el conjunto que acabo de hacer el de los torso a cuadros presionó x lo seleccionó y ya se me transfirió la gorra cuadros parceritos el primer canal de habla hispana que ha hecho este método espero sin sin creador sin perder nada espero les haya gustado el vídeo like favoritos suscríbanse en los que no están suscritos nos vemos en el siguiente vídeo adiós pues